¡Gracias! ¡Gracias! Andrés Álvarez, coordinador académico de la UFED. Juan Luton Ligo, profesor de la UFED. Al orientador, Luis Andrés Liranzo. Y al doctor Francisco Ramírez, consultor. ¿Qué se busca con este primer Congreso de Educación Superior de la UFED? crear un espacio de intercambio científico donde participen las instituciones docentes e investigadores de la región sur de la República Dominicana para fomentar los conocimientos e intercambios de ideas. ¿Quiénes van a participar en este congreso? Instituciones universitarias y no universitarias que presenten investigaciones y que cumplan con los requisitos mínimos establecidos al congreso. También personas particulares que deseen presentar investigaciones o experiencias con carácter científico. Todo aquel que tenga deseo de conocer puede participar en este congreso que se apertura aquí pero que tendremos la oportunidad de disfrutar durante toda la mañana y parte de la tarde en el recinto de la UFEP. Vamos en este momento a tener un opening porque esto es una mañana especial y este opening antes de las palabras de bienvenida. Vamos a tenerlo a cargo del Centro de Corrección y Habilitación Abierto para Mujeres de Sabanatoro, San Cristóbal. ¡Gracias! 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 Y sus venas nacen rayos de sol Eso Vamos, en las palmas todo el mundo Dominicanos Somos dos Dominicanos Soy de mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de una loma Y la llevo en la sangre Porque es mi ser Una gracia de Dios Por ataques de mi estrella No me olvido de mi mente Quiero sentir a mi tierra Y cantar sencillamente Dominicanos Soy de mis raíces Yo no voy a olvidarme Soy de una raza Tan muy descarte Déjame que de sus venas Te trajes de yo Con lo más tuyo bailo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos, Jaimo ¡Gracias! 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 Hay que felicitar, qué bonita manera de aperturar en esta mañana este Congreso con esa dama del Centro de Corrección y Rehabilitación abierto para mujeres de Zabaratoro San Cristóbal. Lo que nos dice es que nuestro sistema penitenciario está avanzando, que nos estamos poniendo en un lugar especial y que ellas tienen derecho, mientras se rehabilitan, por haber tratado a la sociedad, a ser devueltas rehabilitadas y profesionales. ¡Qué bueno! Vamos a dar otro aplauso a esas dadas. Y también a las entidades que permitieron que ellas estén aquí esta mañana para compartir y aperturar esta actividad. Vamos inmediatamente a pedir al rector de UFEC, Baní, licenciado Gregorio Ventre Fernández, que venga para que dé las palabras de bienvenida a todos y todas. Bien, buenos días. Distinguido Alberto Ramírez Cabral, rector, magnífico rector de nuestra Universidad UFEC. Doctor Andrés L. Mateo, nuestro conferencista invitado. Al doctor Manuel Susana, presidente de la Corte de Operación de San Juan de la Maguana y nuestro decano de la Facultad de Derecho. Al ingeniero Washington Ligó, profesor y coorganizador de este evento con la Universidad UFEC. Andrés Álvarez, nuestro coordinador, generado aquí en el recinto Baní. Al doctor Francisco Ramírez, nuestro consultor en el evento. Bienvenidos todos y todas. Es para nosotros, los UFECianos, un gran placer darle la más cordial bienvenida a todos y todas en esta mañana, en nuestra inauguración del primer Congreso Regional de Educación Superior 2016. Agradezco mucho la presencia de ustedes en este encuentro y les deseo un enriquecedor intercambio de ideas y experiencias. Las universidades de hoy estamos en el deber y la responsabilidad de producir y difundir el conocimiento a través de diferentes formas y modalidades que permitan a las comunidades desarrollar sus potencialidades humanas. Sobre esta base, se enmarca la realización del primer Congreso Regional de Educación Superior 2016 que promueve la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, conjuntamente con otras instituciones. El propósito principal del Congreso es crear un espacio de promoción y reflexión sobre la actividad científica en la región sur, en diferentes áreas del conocimiento con amplia apertura y de base participativa con las demás instituciones. Un espacio de intercambio científico donde participen las instituciones docentes e investigadores de la región sur de la República Dominicana y contribuir de esa manera con el desarrollo socioeducativo y científico de la región a través de presentación de investigaciones que permitan la creación de conocimiento desde el ámbito universitario. En este primer Congreso Regional tendremos alrededor de 25 ponencias con destacados profesionales, nacionales e internacionales de mucho prestigio que estarán apoyándonos en esta iniciativa. Quiero agradecer de manera especial a todos los ponentes por aceptar nuestra invitación a este evento tan importante. Así como el equipo que me ayudó y que ha contribuido con entusiasmo y dedicación es la organización del mismo, especialmente al doctor Francisco Ramírez, extraordinario ser humano. Me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso. Washington Ligo, Andrés Álvarez, Andrés Liranzo, entre otros, también las asistentes administrativas, los docentes del recinto, entre otros que han contribuido a que hoy estemos aquí en este primer Congreso. A los ejecutivos y directivos del Centro Cultural Pereyó, gracias por su apoyo. Agradecemos además a la prensa local y nacional por difundir a través de sus medios esta actividad. A los estudiantes de la UFED, a los estudiantes de la UAS. A la Procuraduría General de la República, esas jóvenes que ustedes vieron ahí son internas, que vinieron de allá hacia acá a estar con nosotros. Al Centro de Rehabilitación y Corrección Abierto de Sabanatoro, que es donde están hospedadas esas personas. Y a la seguridad que andan con esas muchachas, muchísimas gracias. Un agradecimiento muy especial para las autoridades de la UAS, Extensión Baní, y los estudiantes de maestría por su apoyo y también por la participación en esta actividad. Bienvenidos todos y todas. Disfruten de este evento que fue preparado y diseñado con mucha fe y con mucho amor. Muchísimas gracias. Han sido las palabras del rector UFED Baní, licenciado Beltre. Y agradecemos también la presencia de la licenciada Nora Rubirosa, quien es la directora de Educación Continua. Gracias por estar aquí. Es importante que nos preparemos, es importantísimo que escojamos las carreras que nos gustan para devolverle a nuestro país cosas buenas. En esta mañana muy particular yo me he sentido emocionada porque me he encontrado con mis maestros. Pues yo también soy egresada de la UFED y reencontrarme con mis maestros aquí y saber que son persistentes en la enseñanza me llena de orgullo de ser dominicana y de haber estudiado en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Hicieron los que estudian ahí la mejor elección. Vamos en este momento a pedir que den salto hoy para prevencer unas palabras de motivación para este congreso al rector magnífico nacional, licenciado Alberto Ramírez. Muy buenos días. Muy buenos días. Señores integrantes de la mesa de honor, profesores, estudiantes, invitados especiales. Me siento en esta mañana altamente reocijado por la convocatoria a este magno evento. Celebrar un congreso es congresos es costumbre de algunos grupos profesionales como los médicos. Los médicos tienen por especialidades congresos congresos todos los años. Y allí los científicos los estudiosos los investigadores van preparando sus trabajos de investigación para darlo a conocer en ese evento de esa especialidad. eso, ese espacio, la creación de ese momento, de esa jornada, estimula al ser humano a investigar, a dar a conocer los hallazgos, los adelantos en la profesión y en la especialidad en la que se ha dedicado. acabamos de llegar del congreso Universidad 2016 de Cuba, pero el próximo año habrá en Cuba también otro congreso de pedagogía, pero la educación superior no tiene un congreso en la República Dominicana establecido donde los curiosos, donde los investigadores, un espacio que motive la creatividad y el estudio y la investigación sistemática sobre el tema. La pertinencia de este congreso radica en lo siguiente. La educación se está transformando en la República Dominicana. se ha consignado en el presupuesto nacional el 4% del presupuesto nacional para invertirlo en educación. Se han construido aulas por todas partes en la República Dominicana. Ya no queda un palmo que no esté sembrado de edificaciones, pero esas edificaciones van a dar como resultado que ya al concluir habrá un presupuesto amplio para invertir en formación de maestros. Pero, ¿qué va a acontecer? Que a medida que mejore la educación inicial, básica y media, la educación superior tendrá que necesidad y activa tan pertinente en un momento en el que estamos viviendo. Y la UFED es responsable, ha asumido la responsabilidad de acompañar a la República Dominicana en la transformación de la educación superior. Estamos creciendo, no solamente estamos creciendo en planta física, que tenemos ya, y en población estudiantil, que ya llegamos a más de 20.000 estudiantes en grado en toda la República Dominicana. y si van a la Romana encontrarán edificación que denotan, que demuestran un crecimiento. Si vamos a la Máximo Gómez, ahí donde estaba el consulado, ahí está la UFED. Pero el mayor crecimiento de lo que está pasando en la UFED es la evidencia de este Congreso de Educación Superior. También en la Romana tenemos un Congreso de Estudiantes de Derecho que ya va por su tercera edición y así sucesivamente. La UFED es un espacio donde los sueños tienen cabida. La UFED es un espacio donde el pensamiento más alto puede llegar hasta el infinito. Nosotros somos los que fomentamos las ilusiones y los sueños de nuestros estudiantes. Nosotros somos testigos de que se puede soñar y de que se puede llegar donde usted sueñe y aspire llegar. Este Congreso dentro de años estimulará a jóvenes y mujeres a investigar, a publicar, a dictar conferencias, a presentar ponencias, a atrevernos a plantear reforma en la educación superior de la República Dominicana. Por eso no vamos a conseguir resultados diferentes si no nos atrevemos a hacer cosas diferentes. Aquí vamos a estimular, aquí vamos a retar el pensamiento, aquí vamos a retar el atrevimiento, atrevernos a hacer algo, atrevernos a cambiar, a plantear el cambio, a plantear la mejoría. Eso es la academia, un espacio donde se puede discutir, donde se puede plantear transformaciones y mejoras, innovaciones en la forma de enseñar la educación superior. La UFET tiene un perfil propio, la UFET no se parece a ninguna universidad y de hecho ni siquiera los campus, los recintos se parecen unos a otros. Tienen características especiales por las personas que lo conforman, por la región en la que está enclavada. De manera que desde Baní, la tierra de Máximo Gómez, vamos a decirle al mundo que estamos dispuestos a plantear cambios en la educación superior del mundo. ¿Cómo podemos tener resultados diferentes si siempre hacemos lo mismo? Por eso se puede lograr lo que soñamos si lo ponemos a disposición y hacemos que esos sueños se realicen con tenacidad y empeño. Qué bueno que se están preparando. Vamos a llamar en este momento a Ineo Washington para la presentación del conferencista, la primera conferencia que se va a hacer en este lugar y ya posterior a las otras le diremos cómo se van a hacer. Vamos a darle un aplauso a Washington. El doctor Andrés Luciano Mateo es capitaleño de nacimiento. Es poeta, novelista, crítico, educador, autor de muchos libros, licenciado en letras de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con licenciatura en Filología Hispánica en La Habana de 1971 al 76, maestría con especialidad en Filología Hispanoamericana 1971-1978, PhD o PhD en Ciencias Filológicas 1989-93, con una experiencia laboral muy amplia, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, profesor de la Universidad de La Habana, profesor de Intec en la maestría lingüística, presidente de organismos académicos comunes en la UAS, profesor de español en la Universidad de APEC, director del Departamento de Español de la Universidad de APEC, y decano de Estudios Generales en la Universidad de APEC. Tiene muchas publicaciones, entre ellas Pisar los Dedos de Dios, una novela, poesía de posguerra joven en la poesía dominicana, con reeditado por Colores, por la editora de Colores en el 1998, la otra, Penélope, novela en 1983, reeditada en España en el 2010, Manifiestos Literarios de la República Dominicana de 1983, Camila Enrique Jureña, La virtud del anonimato de 1983, con reedición en 1992, La ballada de Alfonsina Bairán, 1992, 1995, 1998 y 1999, con reediciones, Minto y Cultura en la Era de Trujillo, en 1993, reeditado en 2003, Antología de José Mariano Sanz La Jara, publicado por la Sociedad Dominicana de Bibliófilos, Balcié, Ober, obra narrativa de Ramón Marrero Aristi, de 1995, al filo de la dominicanidad, 1997, Las palabras perdidas en el 2000, Pedro Enrique Jureña, Errancia y Creación, 2003, La dominicanidad en los apuntes de un viaje, 2003, El violín de la adúltera, en 2007, y editado en el 2013, El habla de los historiadores y otros ensayos en el 2010, Juan Bosch, un relista problemático y otros ensayos, 2009, y como experiencia laboral, ha estado coordinando la cátedra del Departamento de Letras de la UAS del 1979 al 86, Director de la Editora Universitaria de la UAS 1986-1989, Presidente de los Organismos Académicos Comunes de la UAS del 86 al 89, Oficial de Enlace del Programa de Educación del BID 1993-2000, Director de la Biblioteca Nacional 2000-2002, Subsecretario de Cultura 2002-2004, Premios Premio Nacional de Novela de la Secretaría de Estado de Educación y Cultura del 1982-2002, Premio Pedro Enrique Jureña Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña Novela 1991-2001, Premio Nacional de Ensayo Secretaría de Estado de Educación y Cultura 1993-2003, Premio a la Excelencia Periodística Dominicana Renglón Articulista Fundación Arturo J. Pellerano Alfau 1999-2003, Premio Caunago de Oro Asociación de Periodistas y Escritores Dominicanos 2003, Premio Nacional de Literatura 2004-2004 por la obra de toda su vida dado por la Fundación Corripio y Ministerio de Cultura, es columnista de los diarios El Siglo, Listín Diario, El Caribe, Semanario Clave, Hoy, y ha publicado miles de artículos en la prensa dominicana. En las conferencias internacionales se ha destacado en la conferencia de Seton Hall University en New Jersey, en la conferencia en American Society en 1989 en Estados Unidos, en la Universidad Interamericana San Juan, Puerto Rico 1989, en la Universidad Central de Venezuela 1996, en la Universidad de Oriente Venezuela 2004, la Universidad Complutense de Madrid de España 2003-2004-2006, en el Instituto de Altos Estudios del Caribe San Juan de Puerto Rico 2000-2002-2003-2004, la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM 2011 y la Universidad de Carolina en San Juan, Puerto Rico. Pertenece a muchas instituciones académicas, miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua correspondiente a la Real Academia Española, miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y reconocimiento internacional en caballero de las artes y de las letras con decoración de Estado de la República de Francia. Siento que este ilustre dominicano encarne a la perfección la frase de José Martí, la mejor forma de decir es hacer. La Universidad Federico Enrique Gicarbajal se siente orgullosa de presentar en su cátedra magistral al doctor Andrés Luciano Mateo Martínez. Andrés el que es. Muchísimas gracias señor rector autoridades agradezco enormemente la presentación que ha hecho Washington yo no tengo un currículum así se lo voy a pedir para guardarlo porque nunca lo he compilado de esa manera. Cuando Washington me llamó para que hablara para que escribiera algunas notas introductoria a este congreso se me ocurrió hacer algunas reflexiones sobre el rol del maestro en la sociedad actual sobre todo porque si ustedes se fijan en mi universidad nosotros tenemos dos años estudiando los textos de John Bees para aplicar eso que se conoce ahora como currículum por competencia y si ustedes estudian toda la complejidad de la trama de las propuestas psicopedagógicas de John Bees se van a dar cuenta que el pivote fundamental aunque difuso es siempre la presencia del maestro todos los discursos pedagógicos modernos tratan de esfumar la vieja noción del magister Dixi que desde la edad media arrastramos en relación con lo que el maestro significa en el proceso de enseñanza aprendizaje pero sin embargo aún gravitando a partir de la espesa sombra de los cuerpos teóricos es la figura del maestro la que le va a dar o no el toque a las transformaciones educativas de manera que es completamente imprescindible reflexionar sobre todo por el papel actual que la educación apunta a tener en la sociedad dominicana algunas ideas alrededor del rol del maestro en el año 1996 la UNESCO produjo un extenso documento sobre el estado de la educación en el mundo y pasó revista a los retos que esta importante actividad humana tenía por delante y a las singulares tareas que eso que llamamos hoy mundo postmoderno la postmodernidad deparaba a la función del maestro numerosos especialistas de las distintas regiones de la tierra trabajaron para configurar ese informe a la UNESCO sobre la educación en el siglo XXI que luego sería conocido como el informe de Lord porque la comisión la presidía el insigne educador francés Jacques Delors pese a que el título del libro que la contiene es la educación encierra un tesoro y este título entraña una cierta metáfora del poder de la educación evoca la superación de un límite que considera la educación como algo utilitario que cree que sólo la educación sirve para proveer al mundo económico de personas calificadas y no mira el proceso educativo como finalidad del desarrollo como manera de expandir los talentos y las capacidades que cada persona lleva dentro de sí el caso es que después del informe de Lord la educación pasó a situarse a nivel universal en el centro de una doble exigencia por una parte proporcionar un nivel de conocimientos adecuados a las características de un mundo cambiante y complejo tecnológicamente mediado superdotado para la información y la circulación de los saberes y por la otra suministrar a esa demanda de conocimiento que acarrea hoy día el baragaje escolar las competencias necesarias para que el discurso del saber encarne el hacer del estudiante y el aula se transforme en la apropiación de unos conocimientos que sirvan para la vida que incrementen las capacidades creativas que expandan unas competencias aplicables en los planos cognoscitivos y prácticos de lo que se trataba entonces era de perfilar un nuevo modelo educativo ante las perspectivas arrasadoras de una posmodernidad que venía zumbando y en la que según el gurú Peter Drucker el verdadero recurso dominante y factor de producción de riqueza absolutamente decisivo no es ya ni el capital ni el trabajo ni la tierra sino el conocimiento dado el acelerado circuito de circulación de los saberes en el mundo actual esa previsión de Peter Drucker es hoy nuestro presente en la sociedad actual que algunos llaman poscapitalista el conocimiento se convierte en el factor determinante de la competitividad de los pueblos en los mercados internacionales y consiguientemente en la causa principal de prosperidad económica de las naciones ya no estamos en el dominio de la riqueza por parte de los productores de petróleo texanos nadie habla del estaño ni del magnate patiño de los morgan de los Rockefeller los reyes del acero del siglo XIX y los varones del automovilismo los paradigmas de la riqueza son hoy quienes han utilizado el conocimiento como materia prima los fabricantes de computadoras los productores de software las grandes corporaciones farmacéuticas las grandes empresas que manejan sistemas de información etc. bien visto lo que ese informe de la UNESCO significaba era que Peter Drucker pedía cuando exigía una nueva teoría sobre el comportamiento del conocimiento en su papel de recurso económico y afirmaba que según Peter Drucker que recoge la expresión del informe de la UNESCO decía Peter Drucker lo único que podemos decir por ahora es que necesitamos tal teoría es decir la teoría que sustituye al conocimiento que hace del conocimiento el gran capital de la sociedad postmoderna necesitamos una teoría económica que coloque el conocimiento en el centro de la producción de riqueza para decir Peter Drucker se anticipaba a lo que hoy día es prácticamente la definición de la época que nos toca vivir que es la llamada época del conocimiento con lo que el concepto de educación ha sufrido una transformación sustancial que va mucho más allá de las delimitaciones del aula e incluso más allá de lo que en sentido estricto llamamos etapa de la vida escolar para asumir la idea de un tipo de educación permanente durante toda la vida capaz de conciliar el progreso material y la justicia el respeto a las relaciones entre individuos y grupos la preservación de la naturaleza como patrimonio de la humanidad y la libertad entendida como una suma de satisfacciones que hace más pleno el disfrute de la condición humana quienes hemos estado en el sistema educativo dominicano hemos vivido también esas tensiones que se han producido en la educación a nivel mundial y hemos recibido el impacto de la relación de la educación con todos los factores mediáticos de la tecnología de la información definiendo nociologías y métodos educativos nuevos forjando esa zona crítica de construcción de un sentido de pertenencia mediante el conocimiento y la formación de una cultura personal en un marco de relaciones universales particularmente el maestro dominicano vive sacudido por esta tensión aunque lo ignore y aunque su práctica no lo registre incluso aunque finja no sentirlo porque si es cierto que tenemos una educación deficiente como sistema no es menos cierto que en los últimos años la educación ha estado en el centro de las demandas sociales más aún nosotros carecemos de movimientos sociales a partir de la desaparición de los grandes liderazgos políticos y el único movimiento social que ha triunfado en este país en los últimos 40 años es el de la educación con la imposición que las movilizaciones sociales le hicieron a los políticos del 4% y hasta deseemos impuesto a los políticos una agenda educativa que no es solo un gesto un gasto social como algunos políticos intentaron interpretarlo al principio sino también una inversión económica y política porque no hay manera de concebir el sentido del desarrollo sin invertir consistentemente en la educación es claro por lo tanto que en la sociedad actual la educación es un factor sustancial para el desarrollo para el desarrollo y para toda la vida de relación entre los sujetos y es claro también que entre los actores del sistema el rol del maestro en la sociedad actual es el más apremiante y el de mayor esfuerzo para su cristalización porque implica un movimiento y el movimiento de toda la sociedad antes de señalar ese rol sería bueno preguntarnos ¿qué es un maestro? y mirar aunque sea un poquito yo preparé esta conferencia muy rápidamente en su genealogía la palabra maestro es una antiquísima expresión que se aplicaba a todo el que enseñaba una ciencia un arte u oficio he estado revisando esa genealogía viajera del término maestro que como todos sabemos viene del latín magis que quiere decir más y estar estar parado de pie esto viene de lo que quienes han estado en los seminarios conocen lo que se llama el peripato las primeras escuelas aristotélicas funcionaron a partir del diálogo peripatético es decir un diálogo que se hacía caminando y entonces de ahí surge la expresión de la palabra maestro pero en todos los casos magíster es sinónimo de magnus de grande solo en la denominación de origen el maestro acarrea una distinción social que lo hace paradigma que lo hace modelo y esto no es poca cosa no voy a agotar aquí el largo seguimiento que hay en el estudio de Alicia Meneses y Rafael Arevalo sobre el término maestro pero dejo en claro que desde los orígenes del magíster este ha sido considerado como un agente social que puede influir en forma positiva en el cambio de actitudes que tienen sus estudiantes frente al conocimiento y en la sociedad en general el maestro es pues alguien que posee los conocimientos necesarios y la técnica para enseñar en esta definición caben todas las teorías psicopedagógicas tradicionales y modernas desde los griegos partiendo de los sofistas en cuyo método de enseñanza la mayéutica el maestro no proporcionaba el conocimiento sino que hurgaba en la interioridad del propio sujeto las posibilidades de su saber pasando por el constructivismo hasta lo que hoy día está de moda como método para la construcción del saber lo que hablaba al principio enseñar por competencias el rol del maestro en la sociedad comienza por lo tanto con la búsqueda de la perfección en lo que enseña un maestro es como hemos visto antes que todo un enseñante y como la educación ha sido siempre y sigue siendo una tarea eminentemente social las funciones del maestro deben tender a producir además del saber implícito una reacción de nuestra conciencia un despertar ético frente a los graves problemas de la sociedad dominicana la escuela la universidad son esferas de acción pública el maestro no se puede sustraer del compromiso de estimular los valores de equidad la promoción indispensable de la cohesión social la movilidad humana y el aprendizaje de la vida en comunidad quiero o no el maestro es un modelo un paradigma social y como orientador tiene que reaccionar ante el desaliento social que cunde hoy día entre nosotros es posible que un maestro sea indiferente ante una nueva forma de miseria de la depauperación en los planos espirituales morales y en la escala de valores que debe regir la interactuación social la sociedad dominicana tiene más de 50 años de crecimiento continuo en el campo económico pero no ha habido un desarrollo social y humano concomitante con ese desarrollo abundan los informes recientes respecto de nuestra condición de inequidad en el reparto de la riqueza solo el último informe de OZFAN nos deja claramente situado en el tercer país de mayor inequidad redistributiva somos el tercer país del mundo con el mayor grado de inequidad redistributiva puede ser abstracta la asimilación del sentido de la justicia en una sociedad semejante no debe ser el discurso del maestro un despliegue de libertad responsable un escalpelo que genere actitudes psicológicas que predispongan a actuar de manera concreta en pro de la justicia social y la defensa de los valores democráticos verdaderamente democráticos no sólo el ejercicio del sufragio sino la equidad y el equilibrio en la redistribución de la riqueza producida como enseñar el valor de la solidaridad la amistad la honestidad en una sociedad plagada por el modelo exitoso de la corrupción la realidad es que ese es el contexto y el maestro juega su papel apostando a la promoción de la cohesión social en valores yo diría que esta es la mejor definición que encuentro del rol del maestro en la sociedad actual situarse en la perspectiva de fortalecer los órganos de socialización como la escuela y la familia apostando a la socialización en valores es cualquiera que sea la perspectiva psicopedagógica la única forma de establecer en nuestro país los cimientos duraderos de la sociedad futura y de incorporarnos a los giros característicos de la posmodernidad y no quisiera terminar esta brevísima referencia a este papel del maestro sino haciendo un discurso de deseo sobre ese rol que los maestros del sistema de pregrado y los maestros universitarios deben tener como la discusión como la educación dominicana está en el centro del debate político económico y social y todos abogamos por su mejoría quisiera terminar comentándoles que sucedió en Europa cuando por primera vez Finlandia exhibía en el informe PISA resultados que la situaban como uno de los mejores sistemas de educación del mundo países como Alemania Francia e Inglaterra reaccionaron alarmados porque Finlandia invertía menos del 7% del producto interno bruto en educación porque sus estudiantes no tienen la mayor carga horaria en el continente apenas 608 horas lectivas y porque hay un sistema de evaluación en Finlandia extremadamente flexible yo les digo yo estuve en Finlandia en el año 98 y me asombraba porque con la persona que yo andaba era profesor universitario y los exámenes por ejemplo eran exámenes personalizados él examinaba estudiantes a veces en su casa él daba rendición de cuentas de notas hasta tres meses después de finalizado el ciclo educativo pues porque la flexibilidad del sistema finlandés lo que se llama el sistema coordinado de la OCDE que es la de los países de la comunidad económica europea no le no le caía y se volvían locos con ese tipo de sistema por lo tanto cuando en el informe PISA Finlandia aparece como de los países de más alta cualificación en el mundo europeo cundió el pánico por todas partes ¿cómo era posible que en los laboratorios del informe PISA cada vez que se sometían a prueba los sistemas educativos europeos los estudiantes de Finlandia quedaban en el primer lugar porque no sé yo estuve revisando precisamente para escribir esto el último preinforme de PISA que yo creí que no se incluía porque aquí estuvieron las delegaciones de PISA haciendo evaluación pero no nos incluyen porque los informes de PISA no son informes diagnósticos son informes de laboratorio vale decir el estudiante es sometido en la práctica a una serie de comprobaciones de su discurso del saber y ese conjunto de comprobaciones es lo que da la tónica hablando de competencia de las competencias que ha adquirido a través de ese proceso por tanto era asombroso que la OCDE que tenía un sistema unificado que había hecho un enorme esfuerzo de reflexión respecto de la calidad del sistema para elevarlo en la comunidad económica europea se viera disminuida frente a una Finlandia que a ellos se le antojaba caótica y muy flexible desde el punto de vista de las teorías psicopedagógicas ¿qué método psicopedagógico secreto se preguntaban tenían los finlandeses que daban resultados siempre asombrosos para las grandes potencias europeas? entonces comenzaron a viajar delegaciones a Finlandia para estudiar el fenómeno y encontraron que no existía ninguna teoría psicopedagógica especial y ni siquiera la ponderación de un método específico son muchos los actores que hicieron de la educación finlandesa una de las mejores del mundo pero lo que en primer lugar encontraron esos países europeos fue la ponderación del maestro la conciencia clara del papel del maestro en la sociedad en Finlandia es un orgullo ser maestro y la sociedad reconoce en el magisterio una de las profesiones de más elevada estimación social la conducta de entrada al magisterio es exigente y hay que entrar en las facultades de educación con notas por encima de nueve de una escala de diez por supuesto el maestro es el pivote a través del cual se garantiza la óptima calidad de la educación pero el sistema estructura un engranaje que integra las variables de la familia y la sociedad la educación en suma es responsabilidad de todos de todos Finlandia es un país pequeño y su empeño por la educación es una estrategia nacional que le permite competir con sus vecinos poderosos es la educación y la cultura lo que les permite competir quienes han ido a Finlandia o quienes han leído sobre el tema finlandés recordarán que Finlandia vive de la aplicación del conocimiento vale decir una parte sustancial de su capital de su activo de capital proviene de la construcción de barcos y de rompehielos y de estructuras tecnológicas que circulan alrededor de las condiciones medioambientales que viven los finlandeses que son desde el punto de vista climático extremas es la educación y la cultura lo que les permite competir nosotros los dominicanos somos un país pequeño en el cual la educación históricamente ha sido postergada nuestros maestros no ganan un salario apropiado y la sociedad no reconoce ese rol como un papel de trascendencia y significación sustancial el sentido de la responsabilidad colectiva con respecto a la educación no está arraigado entre nosotros y la conciencia del rol del maestro su valoración social el peso específico que tiene en el conjunto de la sociedad es una de las tantas batallas que tenemos por delante muchas gracias magistral esperamos que ustedes le hayan puesto mucha atención a esta conferencia que ha dictado el doctor ha sido recusadora esta conferencia ustedes van a tomar todas esas cosas maravillosas espero que hayan hecho sus anotaciones y cualquier inquieto pues van a ver el doctor en el transcurso de la mañana y la tarde en la UFEP allá pueden hacerle cualquier pregunta agradecemos la presencia de los representantes de esa gran firma encuestadora de la República Dominicana la GALO al señor Acevedo que está con nosotros un aplauso para él gracias por estar con nosotros en el terruño de Máximo Gómez nos engradece tenerlo con nosotros señores vamos ahora a partir al recinto de la UFEP donde se van a invertir las otras conferencias nos quedan 24 conferencistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!